La segunda jornada de Juveniles B, este fin de semana, el domingo. Ya te vamos a contar los detalles de la tira frente a Cañuelas. Pero me indican que ya podemos conversar con el técnico de la tercera y de la cuarta división del Deportivo Español, Gustavo Carranza. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Marcos. A vos y a toda la mesa y a toda la audiencia españolista. Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, a ver, se arrancó con el pie derecho, ¿no? Tanto en Juveniles y en tercera. Ya vamos a hablar en particular de la tercera que dirigís, que ganó, de manera categórica en la presentación frente a Atlas. Sí, la verdad que fue el primer partido. En verdad, nosotros, con Pedro Catalano, siempre cuando dijimos de formar parte del cuerpo técnico de reserva, la opinión nuestra y nuestra forma de trabajar es tratar de estar arriba en la vista de los juveniles, chicos de sexta, quinta y cuarta. Y bueno, tuvimos la fortuna también que ha bajado este Cablevila el fin de semana, porque el cuerpo técnico de primera necesitaba que jugara, que sumara minutos, así que fue un gran aporte para nosotros. Pero en verdad está bueno arrancar con el pie derecho, arrancar con el triunfo, siempre está bueno. Más de todo, no solo por el triunfo, sino para afianzar un poco las ideas que uno machaca día a día con los juveniles. Y bueno, está bueno. La verdad que estuvo muy bueno el partido, el desempeño de los jugadores. Y bueno, este es un trabajo en conjunto que ahora iremos charlando. Pero sí, sí, estuvo muy bueno arrancar con el triunfo. Gustavo, ¿es importante que en el plantel de tercera división haya también chicos de la sexta división de español? Gracias, Sari. Buenas noches. Sí, es importante. Yo me apoyo mucho en los entrenadores en Santa Rojeda y en Juan Lobos, que son los entrenadores que están a cargo de la sexta y de la quinta. Y es la proyección que nosotros tenemos, el aporte que tenemos que hacerle al club. Nosotros tenemos armado mapas de todas las posiciones de los jugadores. Tenemos armado el mapa de los arqueros, de los defensores, de los mediocampistas y de los delanteros. Entonces, de la cuarta, de la quinta y de la sexta, entonces vamos viendo en proyección a los años quiénes tienen más posibilidades y quiénes menos. Entonces, bueno, estamos muy arriba de los chicos. Y ya te digo, me apoyo mucho en el aporte de Sandro y de Juan y con la vista de Pedro, obviamente. Este selectivo que han armado desde el comienzo del año, uno piensa que, por supuesto, que el objetivo es que lleguen a primera división maduros, bien formados, desde lo físico, futbolísticamente y con la idea. ¿Crees que este paso también de saltar a los juveniles B es levantar la vara y también potenciar a todo el deportivo español para llegar a primera en mejores condiciones? Claro, es muy buena tu pregunta, porque haber pasado a juveniles B, a nosotros, a la institución, conlleva un compromiso mayor. Porque hay un cambio en el sistema de juego, hay un cambio en volumen de juego, hay un cambio en las instituciones en las cuales nosotros tenemos que estar más acordes. Nosotros cuando hablamos con otros jugadores les decimos que nuestro escudo es muy grande. Defendemos un escudo muy grande y tenemos que hacerlo posible para que estos jugadores nuestros estén a la altura. Siempre pensando en función a que algún día debuchen en primera división. Eso es el diálogo diario que tenemos. Entonces, este salto que es de calidad, también es un salto de obligaciones. Nosotros los entrenadores, los preparadores físicos, el coordinador, debemos estar cada día un poco más ayornados para acompañar este salto a la otra categoría. Pero te vuelvo a repetir, estoy muy entusiasmado, no solamente con Cuarta iniciamos perdiendo el primer partido en Argentino de Merlo, pero muy entusiasmado con la gente que está trabajando en el club en este momento. Los aportes, tanto de Néstor Apuso como de Pedro. Bueno, ahora vino, se arrimó el Profe López, que acompaña a Sebastián. En realidad es un salto de calidad. Yo trabajo personalmente en Cuarta y en Tercera con el Bocha López. Y esta persona estuvo muchos años trabajando en primera división. Aprendimos mucho de él. Tenemos mucho diálogo. Y yo creo que para dar el salto de calidad, para que un jugador nuestro, genuino, deportivo español, esté a la altura, tenemos que darle el tiempo necesario, la educación necesaria. Y cuando hablo de tiempo y educación, hablo de algo integral, no solamente futbolístico, sino también humano, contención y demás. Así que estoy muy esperanzado con este año. Ojalá las cosas nos vayan bien, porque si nos van bien a nosotros, les van bien al club. Y esa es la idea, ¿no? Tácticamente, ¿cómo juegan los equipos de Gustavo Carranza? Y nosotros tenemos un modelo de juego, y dentro del modelo puedes cambiar el sistema de acuerdo al rival. Pero nosotros jugamos con, bueno, el arquero, por supuesto, que nunca se nombra, cuatro defensores, un rombo en el medio y dos delanteros. Ese rombo, el vértice del rombo de adelante es el enganche, o un media punta, que también se acerca a la mitad de la cancha cuando lo necesitamos. Pero cuando tenemos que formar un 4-4-2 no hay ningún problema. Por ejemplo, el miércoles, el jueves pasado, en el partido contra Atlas, tuvo un ritmo espectacular, se empezaron a fatigar un poquitito, armamos un 4-4-2, no hay ningún problema. Los sistemas, los jugadores, yo sabía que los jugadores juveniles tienen que aprender los distintos sistemas. Porque el día que saltan a primera división, el técnico no tiene tiempo de acomodarlos en los sistemas. Los chicos tienen que saber, tienen que estar aptos de la manera técnica, y también aptos de la manera táctica. Por eso soy uno de los que siempre dice que por ahí a veces importan un poquito menos los resultados, pero sí el crecimiento del jugador. Gustavo, hemos hablado muchas veces de Toto Naredjo. Hoy está en primera recuperándose de la lesión. Te pido una consideración de él para que la gente, si bien nosotros venimos hablando de él, nos gustaría que nos des tu característica de formador sobre Toto. Y hay que apuntar también a los chicos que, a ver, son categoría 2004-2005, porque, a ver, si bien no es fácil en un plantel de primera donde hay muchos jugadores, ir mechando juveniles en un proceso que debería ser ese, ¿no? Llegar a primera y nutrir a los juveniles del club. Bien, muy buena la pregunta. Vamos por el principio. En el caso de Naresco, es un proyecto muy bueno. Lamentablemente viene acusando esa lesión, que lo persigue. Pero bueno, gracias a Dios se ha tomado una buena decisión de que recupere con el plantel de primera, con el que lesiona de primera. Él está muy contento, muy bien. No ve la hora de poder agarrar la pelota y empezar a debutar. Está protegido, en primera, la gente que está trabajando en primera división. Lo está protegiendo bien, lo está conversando bien, hablando bien. ¿Qué es lo que necesita un chico de esa edad? Y cuando no está jugando, porque cuando está jugando vos te defendés con la pelota. Pero cuando no está jugando, todo el tiempo pasa muy leve y demás. Así que no hay mucha esperanza con Toto. Pero ya te digo, no apuremos el tiempo. Él necesita su tiempo de recuperación y cuando esté bien, también su tiempo de adaptación. No sé si se quedará en primera división o volverá a nutrirse con nosotros en juveniles. Pero bueno, donde lo haga, tenemos que estar siempre asistiéndolo. Y con respecto a la última parte de la pregunta, sí. Nosotros, la idea nuestra es trabajar siempre en función a primera división. Yo siempre digo lo mismo. En los clubes, cuando la primera división le va bien, todo lo demás toma un carril normal y más ávido, más ligero, que cuando a primera división hay problemas. Y gracias a Dios, van saliendo. Nosotros tenemos que tratar de acompañar el proceso de primera división de la mejor manera. Y aclararles día a día a los chicos que esto es sacrificio, humildad. Insisto, pero los chicos no me van a dejar mentir. Que aprendan también el escudo grande que nosotros defendemos. La institución que nosotros defendemos. Que de una vez por todas sigamos cada uno en nuestra parte haciéndola cada vez más grande a Deportivo Español. Gustavo, en comparación del torneo pasado, del año pasado, algunos futbolistas se fueron de juveniles y otros llegaron en este filtro que suele suceder. Y más en el fútbol de ascenso. Y español jugando en el juveniles B. ¿Crees que están mejor parado a nivel plantilla técnica de los futbolistas de cuarta a novena que el año pasado? Más allá de que van a jugar contra equipos de otra envergadura. Nosotros el año pasado, lamentablemente, no pudimos sumar ningún jugador de categoría 2003 a Primera División. Yo siempre digo que a Primera División van los mejores. Entonces, no pudimos sumar ningún jugador de categoría 2003. No van de envergo de los chicos. Por ahí van poco también a hacer hincapié en el trabajo nuestro, en el trabajo en conjunto con Primera División y demás. Pero no hemos podido sumar ningún jugador de categoría 2003 a Primera División. Este año 2004 han quedado pocos. Ojalá podamos sumar algunos. Pero los trabajos de scouting que hicieron para algunos jugadores, no quiero dar apellidos porque todo es muy pronto. Pero gracias a Dios hemos tenido buenas incorporaciones. Que con el tiempo se van acomodando a la idiosincrasia del club. Cuando vos llegás a un club tenés que saber mucho de su pasado, de su idiosincrasia, de la gente que trabajó en él. Entonces tenés que respetar esas ciertas cosas. Los chicos lo están haciendo. Bueno, les lleva su tiempo. Y para eso estamos nosotros. Para apoyarlos y nutrirlos en lo que uno puede. Gustavo Carranza ha sido muy amable. Seguramente nos veremos el domingo en los partidos frente a Cañuelas en la cancha auxiliar número 2. Un abrazo. No, gracias a vos, a Ari ahí en el piso. Saludos a la gente españolista. Y bueno, vamos adelante. Un abrazo grande, lo mejor. Gustavo Carranza, el técnico de la tercera y la cuarta división del Deportivo Español aquí en Furia Española.